El día sábado 12, aproximadamente 15 horas, estábamos a vía personal realizando tareas de mantenimiento. Justo somos advertidos por un vecino, en la cual había ocurrido un accidente dentro de una pileta de natación, acá muy cerquita del cuartel, de una menor de edad. Justamente era trasladado por uno de los familiares. Automáticamente personal acude a este llamado, toma en sus brazos a esta menor de edad, que en principio no tenía signos vitales. Automáticamente se dispara la emergencia y empezamos a hacer el traslado hacia el hospital. Y en el traslado hacia el hospital, el personal empieza a realizar maniobras de RCP, lo cual da resultados positivos, porque tenemos una reacción de la menor con signos vitales. Reacciona, puede largar agua, comienza a llorar, lo cual nos da un indicio de reacción por parte de la menor y es dejado en la sala de guardia del hospital para que le hicieran todos los estudios correspondientes. No solamente fue la situación esta, digamos, de realizar las maniobras arriba de la ambulancia, sino también con la mamá de esta menor, que es una chica que ya está también pasando su embarazo, que toda esta situación le generó un estado de crisis, de nervio, que también fue atendida en el lugar, los familiares en una crisis emocional, teniendo en cuenta lo que se estaba viviendo. Y bueno, también fue atendido por personal en la contención y el posterior traslado de la madre por parte del EMPI, también para poder estar en control, teniendo en cuenta su estado de embarazo. Por eso queremos resaltar esta labor del personal de bomberos, de todos los que intervinieron, demostrando nuevamente la profesionalidad y sobre todo la capacitación que se realiza día a día, que se ve reflejada en una situación exitosa.